¡Hey, hey, hey! ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Como podrán ver en los videos anteriores, los grabé en agosto con una amiga que si no han ido a ver su canal, se llama Ana Pierso. Igual sube videos acerca de activismo, veganismo, zero waste, etc. Como ya pudieron ver, voy a estar dividiendo los videos de activismo en episodios, porque es un tema bastante largo y no quiero que se haga un video enorme de una hora, dos horas o tres horas, porque además sería súper pesado y creo que hay diferentes áreas del activismo. Siento que desde agosto del año pasado acá han pasado tantos meses y obviamente ya cambié muchísimo en la forma en la que hago las cosas. Y la verdad no quería compartir algo con ustedes, algo que ya no hago o con lo que ya no estoy cómoda. Sin más, vamos a comenzar. ¿Cómo comenzar a hacer activismo? Creo que es algo que a muchas personas nos queda claro cuando nos hacemos veganos de que no es suficiente simplemente dejar de financiar esas industrias, sino que hay que activamente luchar para que se cambien las leyes, mentalidades, etc. Como vieron en el video anterior, yo comencé a hacer activismo cuando tenía 16, casi 17, ahorita tengo 19, y vaya que han sido años de aprendizaje, aprender cuáles son las estrategias que funcionan, cuáles son las estrategias que no, con qué me siento cómoda, qué talentos que tenga yo puedo incorporar o qué cualidades tengo que pueda incorporar en hacer activismo cotidiano y cómo esto puede beneficiar a los demás animales. Lo primero que sí les quiero mencionar es que a mí me hubiera gustado que me dijeran que claramente con las cosas que nosotros hacemos día a día, o sea, si te gusta cocinar, si te gusta cantar, si te gusta dibujar, si te gusta tomar fotografías, si tú eres bueno planeando campañas, todo eso lo puedes incorporar en los derechos de los animales. Claramente cada uno de nosotros tenemos cualidades diferentes y nos acomodan cosas diferentes, además de que también tenemos privilegios diferentes. Es decir, tú no puedes ir a una vigilia, quizás los sábados, porque tú tienes que trabajar y quizás yo sí lo puedo hacer. Y por ejemplo, otras cosas que quizás cuesten más dinero, no lo sé, realizar una campaña, yo quizás sola no lo puedo hacer porque no tengo esas herramientas para llevarlo a cabo. Pero si quizás a ti te gusta pintar, puedes hacer una cuenta en Instagram y escanear tus dibujos y hacer los dibujos anti-especistas que lleven mensajes para que la gente comience a seguir tu página. Algo súper importante es que a todos, a todos, a todos, nos llegó el mensaje anti-especista de diferentes formas. Quizás tú y yo vimos documentales en internet y eso funcionó, pero quizás otras personas vieron un dibujo, quizás probaron tacos veganos o algo así, y con eso se dieron cuenta que querían hacer el cambio. Claramente hay estrategias diferentes para todo, como ya mencioné, y tenemos que hacer lo que más nos acomode. Existe activismo a pie de calle, existe activismo, obviamente, realizando campañas, como ya les mencioné, y que es a lo que ahorita me dedico mayormente. Y yo comencé haciendo activismo en pie de calle, pero creo que ahorita es algo que ya no puedo hacer, y no porque vaya como en una escalera de qué es mejor, pero sí creo que es sumamente importante ser críticos de nuestro trabajo, porque el activismo no hay que verlo como un hobby. Si yo ahorita no estuviera haciendo activismo, podría estar haciendo miles de cosas más, podría estar viajando, dedicándome a lo que antes me dedicaba, y no, el tiempo decido que lo quiero invertir en ayudar a los animales. El activismo es algo que te saca de tu zona de confort, pero eso no quiere decir que tengas que estar incómodo siempre que lo estés realizando. Y es muy importante que sepamos que, como humanos, no porque los animales también están sufriendo, quiere decir que nosotros merecemos el sufrimiento, y quiere decir que dentro de espacios de activismo, tenemos que dejar que haya humanos nocivos o abusivos, o que tenemos que estar tolerando opresiones jerárquicas u otras cosas, o sexismo, o racismo, etc. Hay que recordar que la liberación es colectiva, y la única forma en la que alcancemos liberación animal, para los animales no humanos también, es cuando deje de existir también el racismo, el sexismo, el clasismo, no solo el especismo, si se va a una se tienen que ir todas, es una cadenita. Antes a mí me hubiera gustado que alguien me lo dijera, que no porque los animales estén sufriendo, quiere decir que mi sufrimiento no importa, y que tengo que estar en un grupo que quizás no me acomoda. Regresando al punto anterior, hay diferentes formas de activismo, como es activismo a pie de calle, que puedes hacer contacto directo con las personas, ya sea estar volanteando, ya sea poner algún video por allí, y que empezar a entablar una conversación con las personas. Les voy a dejar algunas organizaciones y links abajo, que a mí me gusta el trabajo que hacen. Otra forma de hacer activismo es hacer acción directa, y acción directa pueden ser ir directamente a los centros de explotación, donde se están explotando animales, ya sea granjas, mataderos, laboratorios, circos, zoológicos, etc., y liberar a los animales. Y claro, ustedes van a decir, pero no puedo liberar a un animal de un zoológico, pero quiero decir que sí podemos tomar acción en esos centros de explotación, y no sé, quizás hacer una disrupción en los zoológicos, en los circos, etc., acuarios, lo que se les ocurra, y cuando se trata de granjas, cuando se trata de mataderos, siempre hay que ser súper responsables en tener un hogar listo para los animales, porque claramente es muy doloroso saber cuántos animales en este instante están siendo explotados, son miles y miles de millones, y no podemos conseguir una casa para todos ellos. Imagínense, millones de vacas, millones de cerdos, pero es muy importante cambiar la realidad de ciertos individuos, porque al final ellos son las víctimas, y si nosotros estuviéramos en su lugar, ¿cómo nos gustaría que nos ayudaran los demás? Nos gustaría, obviamente, que nos sacaran de las prisiones. Existen diversas formas de hacerlo, con rescate abierto, rescates encubiertos, que también son sumamente importantes. Ustedes no crean que si están haciendo activismo y por algo no lo pueden subir a redes sociales, y por cuestiones de seguridad, que es sumamente entendible, no lo pueden compartir, no crean que lo que están haciendo es menos. Ahorita las redes sociales solo son una herramienta para quizás motivar a otros a que tomen acción. Sin embargo, no quiere decir que solo va a ser válido lo que ustedes estén haciendo si lo suben a las redes sociales y que eso es lo más importante. Los likes y los comentarios están de más. Lo importante es actuar por los animales. Lo que ahorita a mí particularmente me llama más la atención son las campañas, porque hay que recordar que como cualquier movimiento por justicia social, hay una historia, y los derechos de los animales y liberación animal no comenzó hace cinco años, no comenzó hace cuatro años. Es algo que ya podemos leer en libros, que ya podemos ver documentales para ver qué estrategias sí funcionaron y cuáles no. En los 80, en los 2000, cuando comenzaban campañas contra laboratorios, contra empresas sumamente multimillonarias, tenemos que leer la historia por los derechos de los animales. Es algo básico, básico, básico. Como activistas, que sepamos qué ha pasado. Las campañas a mí me parecen sumamente importantes porque creo que siguen cierto hilo y me dan más esperanza de que algo pueda cambiar, cambiando las leyes. En California, el año pasado, se prohibió que se testaran los cosméticos en animales, o sea, en laboratorios. Creo que son metas a corto, mediano o largo plazo que son más realistas porque te estás enfocando en un tema y así que yo te recomendaría que escribas tú distintas cosas. Escribe por qué lo harías, por qué quieres hacer activismo, qué es lo que te motiva claramente. Escribe cuáles son tus cualidades. Yo soy una persona que, por ejemplo, soy muy creativa, me gusta hacer gráficos, quizás, y escribe qué cosas no se te dan bien. Quizás a mí no me gusta platicar con las personas, soy muy tímida. Quizás también no puedo salir de mi casa porque mi trabajo es muy exigente y no me lo permite. Entonces, puedo buscar alguna actividad que se pueda hacer desde casa. El activismo no es algo fácil. El activismo es salirnos de nuestra zona de confort. Nadie sería activista porque le gusta. Es porque vemos la urgencia que hay en hacerlo. Y claramente a lo largo de los años he aprendido a hacer cosas que quizás si nunca hubiera sido activista no hubiera podido hacer. Por ejemplo, platicar con desconocidos y no ser tímida en ese aspecto de contacto directo con las personas. Eso fue mejorando al cambio de los meses. No pienses que si alguna vez comienzas a hacer activismo y no te sentiste bien o te fue mal, que ya por eso lo tienes que dejar. No, al contrario. Creo que a lo largo del tiempo vas agarrando ciertas habilidades y tú también vas viendo lo que te acomoda. Yo ahorita con las organizaciones que comencé hace dos años, solo participo en una, literalmente. Creo que hay personas maravillosas que están en esas organizaciones, simplemente ya no se alinea con lo que yo creo y con los valores que yo tengo acerca de liberación total, no solo para animales no humanos, sino también para humanos. Ustedes estarán preguntando, sí, bueno, pero ya dime cómo comienzo. Yo soy de la Ciudad de México. Estuve viviendo algunos meses en otras partes, en otras ciudades del mundo y eso me dio el privilegio de poder conocer personas maravillosas. Sin embargo, yo no sé en tu país qué organizaciones, grupos, colectivos hay. Entonces no te podría decir como, sí, únete a estos, a estos y a estos. Lo que sí les puedo decir es que si ustedes, que de seguro sí lo hacen, sigan en redes sociales a algún activista o algún grupo, mándenles mensaje, que no les dé pena. Piensen en que en unos meses ya tendrán una comunidad muy bonita para confiar y para que no se sientan solos. Si tienen sus dudas, también pregúntenles. Creo que es lo más importante. A veces yo me acuerdo que para el primer evento al que fui, que fue la vigilia, yo la noche anterior no podía dormir porque me ponía a pensar, ¿y qué pasa si esto y esto y esto? Además de que casi siempre las actividades que hacemos tienen un manual y ciertas reglas o códigos de conducta que los organizadores te harán saber antes. No tengas miedo y mándales un mensaje y diles, oye, la verdad es que quiero ir, pero tengo esta y esta duda. Y ellos te van a ayudar. Al final todos empezamos así. Por último, para este video y para no hacerlo tan largo, lo importante es que ustedes sepan que no necesitan una organización para hacer activismo. Ustedes pueden iniciar su propio colectivo, ustedes pueden simplemente iniciar algo local. No tienen por qué hacer activismo o pensar que solo es válido si es una organización internacional. Claro que no, ustedes lo pueden hacer. Como ya les había dicho en el primer video, mi idea es subir los videos los lunes, miércoles y viernes, pero obviamente yo no estaba tan consciente de todo el tiempo que consume editar un video, grabarlo, etc. Entonces la primera semana salió medio bien, solo algunos días se le acabó la memoria a mi compu y no podía subirlo y me tardaba de más, lo subía un poco en la noche. Luego la semana pasada, sí, un día de plano mi computadora no reaccionó y no pude subir un día, pero se los repuse otro. Creo que ahora lo mejor es seguir haciéndolo tres veces a la semana, pero ya no me puedo comprometer a subirlos los lunes, los miércoles o los viernes, quizás son los martes, los jueves y los sábados, porque como ya les dije, depende mucho de la duración del video, qué tanto se tarda en exportarse, en grabarse, editarse, etc. Esto es algo que nunca había hecho, entonces estoy probando diferentes técnicas. El siguiente video, no sé si va a ser el episodio 3 acerca de activismo, o si más bien va a ser por ahí una receta que ya tengo grabada, porque creo que esta puede ser una serie a largo plazo y si hiciera capítulo tras capítulo tras capítulo, igual sería súper desgastante. Y pues muchas gracias por verlo, nos vemos a la siguiente. Bye.